Hola familia, muy buenos días en esta mañana. Saluda Marco Vega, pues un honor de verdad, como siempre, que nos abra las puertas de su casa y nos permita estar un ratico juntos compartiendo acerca de Dios. Como le hemos llamado a este programa, Encuentro con Dios. Comienza tu mañana con Dios. Y así ha sido durante ya casi dos semanas. Mire, ya vamos a cumplir, tenemos que celebrarlo, ya vamos a cumplir nuestras primeras dos semanas mañana, si Dios quiere, de compartir juntos en la mañana. Agradezco profundamente que usted siempre se conecte y que juntos podamos entregar nuestros primeros minutos del día a nuestro buen Dios, que ha prometido, tendré cuidado de ustedes. Entonces, perdón, sí me ahogo. Como siempre, como siempre les decimos, si gusta escribirnos sus peticiones de oración, al final estaremos orando por todas ellas. Entonces, ahí escríbanos de dónde nos está viendo y luego pues al final oraremos todos. Y usted ora por nosotros, por favor, y nosotros oramos por ustedes. Hoy voy a compartir el tema que he titulado paciencia en medio del sufrimiento. Paciencia en el sufrimiento. Yo creo que estamos viviendo en una sociedad que impulsa mucho a la impaciencia. Frases como la vida es ahora, la generación touch. Nuestros hijos crecen con celulares, tablets en la mano, hacen touch y automáticamente el mundo les da una respuesta y los adultos también. Entonces, crecemos en una sociedad que queremos todo a la carrera. Queremos todo ya, respuestas ya, porque el mundo me da hoy respuestas ya. Escribo un correo de aquí a la China y en dos segundos tengo una respuesta. Y allí en este burullo y marullo de historias queremos meter a Dios, ¿verdad? Entonces, así como todo el mundo se debe a mí, me responden ya Dios también. Pero resulta que nuestro buen Dios es un Dios paciente, que trabaja en nuestra paciencia, que forma nuestro carácter. Y que está interesado en realidad en formar nuestro corazón, pero lo hace despacio. Como decía una vez una frase allá en un restaurante que vi en Moravia, decía nada, se puede hacer bien y a la carrera al mismo tiempo. Entonces Dios toma tiempo para formarnos, Dios toma tiempo para trabajar nuestro corazón. Y a veces el sufrimiento, Dios lo utiliza, de lo que sufrimos, lo que vivimos, y saca ventaja de él. Y como dice Romanos 8, lo transforma en bendición. Todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios. Le cuento esto porque resulta que la paciencia es fruto, es el resultado de pasar tiempo con Dios y su Espíritu Santo. La paciencia está dentro del fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas 5. El fruto es amor, alegría, paz, paciencia. Y allí en medio encontramos que si una persona vive pegada a Dios como tiene que ser, vive anclada en su palabra, entonces la paciencia será solamente eso, el fruto de pasar tiempo con Dios, porque lo que tiene él lo tendrás en tu vida. La paciencia también es una de esas virtudes a imitar. Decía el autor de Hebreos, no sean perezosos, más bien imiten aquellos que por su fe y paciencia heredan promesas. Entonces nos llama a salirnos de la pereza y más bien poner nuestros ojos en aquellas personas que tuvieron dos actitudes muy claras en sus vidas. Número uno, fe, como lo hablábamos ayer. Es la certeza, la convicción, estoy completamente seguro, tengo certidumbre de lo que va a ocurrir, pero amarrada a la paciencia. Son las dos cosas juntas, porque hay momentos donde decimos tenemos fe, pero quiero que se haga ya. No son las dos cosas juntas. Jesús alguna vez nos refirió una historia ya en Lucas 18, donde decía que contó esta historia para que viéramos la necesidad de orar siempre, fe, sin desmayar, paciencia. Las dos cosas van de la mano, la fe y la paciencia, porque la fe no significa que inmediatamente ocurrirá todo. Significa que aprendo a esperar en aquel que tiene el control de los tiempos y que sabe en qué momento debe responder. Nunca olvido que una vez, y creo que es una buena lección de paciencia, nunca olvido una vez que mi suegra, Doña Flora, estábamos en la casa de ella ya en Alajuelita. Tú eres mi cantón, no es el mío, pero es el de los de Alajuelita, ¿verdad? Yo estoy aquí de Zampa, y ese día que fui a la casa de la suegra, ella tenía unas gallinas, no sé si todavía le quedan, ya están todas en los vientres de la familia, pero tenía unas gallinas por ahí dando vueltas, y yo le dije, mira, qué curioso, ¿por qué no me hace una gallina? Yo estaba vacilando, por supuesto, y ella me dijo, claro. De un momento agarró una, el cuello salió dando vueltas, ¿verdad? Y yo estaba ahí aterrado viendo cómo preparaban la gallina, pero no fue que uno simplemente llamó al lugar donde venden pollo, ¿verdad? Ya te llegó listo el pollo, sino que todo el proceso completo, desde atrapar a la gallina, desde quitarle las plumas, literalmente desplumar a la gallina, desde echarle en el agua, este, todo, todos los detalles, luego cocinar. Miren, ni me la pude comer, porque me dio tanta tristeza por la gallinita. Lo cierto es que eso es lo que usted se come todo el tiempo, así que no me vea así. Usted se come eso y yo cuando vamos al lugar de pollo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que tuve que armarme de paciencia, porque una cosa es simplemente comprar el pollo frito en cualquier lugar y otra cosa es ver todo el proceso. Pues, quiero que sepa que a veces cuando sufrimos tenemos que ver todo el proceso, porque el proceso enseña, forma, y aquí lo dice claramente el autor de Hebreos. Aquellos que tienen fe y que tienen paciencia son los que heredan promesas. En su contraparte, el autor de los Proverbios, que por cierto le animo a que lea muchos Proverbios, dice la Biblia que te hacen sabio. Proverbios 14.29 en su parte B dice más bien algo delicado. El impaciente de espíritu pone de manifiesto su necedad. Proverbios siempre ha hablado de dos tipos de personas, el hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio es paciente, tiene el fruto del espíritu, pero el hombre necio se le nota su impaciencia con sus acciones, se le nota su impaciencia tomando decisiones apresuradas. Entonces usted mira gente haciéndose de un noviazgo a las carreras porque no tuvo la paciencia de esperar el tiempo correcto. Miras a alguien ahora comprando lo que no necesita, sobre todo en los viernes negros, que aquí en Costa Rica son meses negros, ¿verdad? Pareciera que todos los días hay Black Friday, porque todos los días lo anuncian desde octubre. Entonces, y ojo, ¿verdad? Ojo porque hay algunos lugares que sí posiblemente tengan algunas ofertas y otros no. Pero bueno, esto es otro tema. Lo cierto es que aquí encontramos al necio impaciente. El impaciente suele ser necio. Toma decisiones apresuradas, toma decisiones a las carreras, al final no piensa mucho lo que está haciendo y luego vienen las consecuencias. Entonces tenemos, debemos tener muchísimo cuidado. Y Santiago capítulo 1, 3 dice así, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de su fe produce paciencia. Ahora, ¿en qué me quiero basar? En este versículo que está acá. Dice Romanos capítulo 12, verso 12, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Volvemos al mismo concepto. Dios nos llama a tener fe, pero una fe que sabe esperar. Dios nos llama a tener confianza en Él, pero también perseverancia en medio del tiempo que duren las respuestas. Las dos cosas juntas forjan carácter. Las dos cosas juntas te dan fuerza espiritual. ¿Cuáles son las dos cosas juntas? Mucha oración, dependencia de Dios, por supuesto, y paciencia, perseverancia en la espera. Le cuento esto porque quiero hablarle de nuestro amigo Pedro. Pedro es un hombre bastante particular, uno de los discípulos de Jesús con el que algunos nos identificamos fácilmente, Pedro es aquel hombre impulsivo, impaciente, suele meter la pata cada vez que hace una aparición. Por ejemplo, es el que se está hundiendo cuando en el evento del que Jesús camina sobre el agua, pero él podría decir, bueno, pero yo fui el único que también caminé sobre el agua. Además de mis compañeros discípulos, ninguno se animó. Pedro es el que niega a Jesús y lo niega horrible, ¿verdad? Porque al final promete que nunca, nunca te dejaré, nunca te abandonaré y al final es el que lo niega. Y le suena a un gallo ahí por detrás. Pedro es aquel que saca su espada y quiere matar al soldado que se va a llevar a Jesús. Y Jesús le dice, Pedro, yo puedo traer una legión de ángeles para que me defiendan. Yo necesito ir a la cruz. No he entendido todavía. Este es Pedro. Pedro ha sido zarandeado. De hecho, en alguna oportunidad Jesús le dice a Pedro, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearla. Tranquilo, yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Las pruebas vendrán, las dificultades vendrán, las situaciones vendrán. Lo que no debe fallar es tu fe, tu oración, tu paciencia. Entonces, en este caso estamos hablando de Pedro que lloró amargamente, que se equivocó realmente feo, que abandonó el ministerio y se fue a pescar otra vez. Que Jesús lo llama otra vez de donde está pescando, que le restaura su amor. Este Pedro pasó por dificultades. Como ya pasó por donde asustan, ahora nos da cátedra. Ahora nos enseña cuál es el camino de la paciencia en medio del sufrimiento. Y aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, nos explica qué hacer cuando debamos pasar por sufrimiento. Comienza el apóstol Pedro diciendo lo siguiente. Así que alegrense de verdad. Lo que está diciéndonos es, elijan la alegría. En medio del tiempo en que ustedes tienen que esperar una respuesta, elijan la alegría. Elijan la paz. ¿Cómo se elige la paz? Bueno, cuando oramos a Dios, dice la Biblia, que de vuelta la paz de Dios viene y nos da confianza y tranquilidad a lo que pensamos y a lo que sentimos. Esto significa entonces que cuando elegimos la alegría, estamos eligiendo la confianza y la paz que deja como resultado el orar a Dios. Igual, con la angustia no avanza ninguna cosa. No sé si se ha dado cuenta. La angustia no suma. La angustia no es que entre manos angustiamos más rápido resultan las cosas. Más bien le digo algo. Yo he aprendido a lo largo de mi corta vida o muy larga vida que las angustias de nuestras vidas más bien retrasan las respuestas. Eso es lo que he aprendido, porque está uno tan angustiado por todo que no termina de ver las respuestas, no termina de ver las cosas buenas que tiene la vida. Entonces el tiempo se te vuelve larguísimo en realidad. Mire, yo me acuerdo cuando yo quería casarme. ¿Sabe cuándo quería casarme? Apenas le entregué mi vida al Señor a los 21 años. Yo entré a la iglesia. Señor, quiero casarme. Con una desesperación por casarme. Venía de un mundo un poco perdido. Entonces quería estabilidad. Lo cierto es que comencé a pedirle a Dios, Señor, yo quiero una esposa, yo quiero una esposa. Entonces fue con tal desesperación que yo oraba que en tres meses y medio casi que yo esperaba que Dios me la enviara. Pues resulta que no pasaron tres meses y medio, sino cuatro, cinco, seis, un año, dos años. Casi cinco años después de que yo le suplicaba a Dios, llegué al entendimiento de que entre más yo me angustiara, menos iba a ver lo que estaba pidiendo a Dios. Porque aquello representaba lo número uno en mi vida. No era Dios al final. Entonces tuve que cambiar de prioridad. Y le dije a Dios, Señor, ¿me des o no me des? Al final yo quiero seguirte. Quiero vivir para ti. Quiero estar en paz. Esta petición de mi vida no puede alterar mi corazón de tal forma que solo en eso pase pensando día y noche. Tú sabrás el momento. Si habrá un momento. Tú sabrás el tiempo. Por ahora voy a dedicarme a lo que sé. Voy a dedicarme a construir mi relación contigo. Voy a dedicarme a enseñar. Voy a dedicarme a terminar de estudiar mi carrera en la universidad. Voy a dedicarme a todo lo demás vendrá. Eso enseña la Biblia. Primero el reino y todo lo demás después viene. Elegí la alegría en medio de lo que para mí era un sufrimiento. Elegí la alegría. Elegí la paz. Y ahora, ¿cuánto tiempo después? Casi cinco años. En esos cuatro años y medio de angustia, la verdad es que no elegí nada. Solo elegí pedir y pedir y pedir. Cuando ya tuve paz y solté, como tiene que ser mis preocupaciones en las manos, que son más grandes que las mías, allí. Allí apareció Jackie, que no apareció. Es que siempre había estado a la par mía, pero nunca la había visto porque andaba muy angustiado. Y luego nos casamos y la historia se la conoce. Entonces, elija la alegría, la alegría. Luego, número dos, Pedro aclara. Les espera una alegría inmensa. Habla del futuro, habla de la gloria que Dios nos ha de dar. Pero dice, aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y aquí rescato dos cosas. Lo primero es que Dios nos da promesas futuras. Promesas eternas futuras. Sí es cierto que en esta tierra tenemos que vivir pruebas, muchas a veces, pero son breves. Aún viéndolo en macro, esta vida, esta vida propone una vida de situaciones de pruebas. Pero el Señor dice, una vez que esta vida pase eternamente, y eso es más grande que esta vida de los 80, 90, 70, 60 años que vivamos. Esta eternidad que nos espera es más grande y acá las pruebas se habrán acabado. Entonces, no importa si en esta tierra tenemos que padecer sufrimientos, no importa. A ustedes les espera una gloria que no se compara con ningún sufrimiento que han tenido en esta tierra. Y esto nos tiene que hacer dar una sonrisa en el rostro. El Salmo 74, 17 lo dice así. Señor, tú creaste el verano y el invierno. Y alegóricamente quisiera entenderlo de esa forma. Están las dos etapas en nuestra vida. Están a nivel espiritual. Hemos pasado veranos. Y usted lo sabe. Tiempos muy buenos. El dinero alcanza. La esposa te quiere muchísimo. Los hijos quieren salir contigo. El perro te mueve la cola. Te regalan recursos. Le regalan camisas. Y hemos pasado por tiempos de inviernos. Entonces, ¿cuál es el invierno? La plata no alcanza. Me despidieron del trabajo. Mi esposa no me habla. Mi hijo mío no me quiere ver ni en pintura. El perro se escapó. Y al final decimos, ¿qué pasa? Como que cuando viene una plaga, vienen todas. ¿Ha escuchado esa frase? Yo no sé dónde las sacamos nosotros, pero cuando viene una, se juntan todas las demás. Bueno, quiero que sepa que no es tan así. Hay momentos donde vemos la vida tan gris porque estamos con una actitud negativa. Pero sí hay momentos que hay que ser bien honestos. En medio de las circunstancias y en medio de las pruebas, usted puede asegurar, Dios ha estado con usted, el alimento no ha faltado. Usted puede asegurar que Dios te ha dado fuerza aún en medio de la debilidad que puedas estar viviendo. Pero acá hay que entenderlo. Los tiempos de verano y los tiempos de invierno los hemos de vivir, pero pasan. Todos pasan. Son tiempos breves. Todos pasan. Recuerde que lo que estás viviendo hoy, que puede ser un gran verano, luego desaparece un invierno. Y cuando estés viviendo un invierno, luego vendrá un verano. Todo pasa. Entonces, Pedro aquí nos aclara. Ustedes acaban de vivir muchas pruebas tranquilos. Les espera una gloria futura. Como cuando uno está estudiando en la universidad. Yo estudié la licenciatura, luego la maestría. Y cuando pasé estudiando todo ese tiempo, hay momentos difíciles. Hay días de lluvia. Hay días donde el examen salí, decimos, salí como un quebrado. Hay días en que la plata no alcanzaba para pagar la siguiente materia. No tuvo que sacar un préstamo para poder cubrir la carrera. Había días donde había una reunión de grupo un sábado a las 10 de la noche porque nadie tenía tiempo. Todo el mundo trabajaba. Son penurias. Pero una vez que te entregan el título. Igual en el embarazo. En el embarazo exactamente es lo mismo. Los achaques, los dolores, los calores. Aumenta el peso, aumentan las congojas. Todo, ¿verdad? El chico se mueve porque ha de ser futbolista. Pero llega un momento en que nace y todos los dolores del alumbramiento quedan atrás por la alegría de ver al bebé. Así está diciéndonos Pedro. Usted tranquilo. Sí, en esta vida hemos de sufrir. A veces muchas pruebas. A veces serán por breves tiempos. Hemos de sufrir, pero les espera una gloria que no se compara con ningún sufrimiento que hayamos tenido en esta tierra. Jesús sufrió. Los discípulos sufrieron. Jesús dijo que en esta vida tendríamos aflicción. Por eso es que Pedro dice, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba venga sobre ustedes. Como si fuera una cosa extraña. La gente liga. Estoy siendo probado. Oh, tengo situaciones difíciles. Dios no está conmigo. ¿De dónde sacamos eso? Más bien, más bien. Yo le diría a veces. Cuando estamos en las pruebas es donde más vemos la mano de Dios. Más bien muchas veces. En medio de la prueba es donde conocemos al Dios que restaura, que levanta, que provee, que está allí presente con nosotros. Lo que continúa diciendo Pedro, además de elijan la alegría, además de la comparación de lo que vivimos con lo que hemos de vivir, que las pruebas tienen un tiempo breve, pasan. Dice, número tres. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O sea, quiere decir que las pruebas tienen el potencial de mostrar realmente el tamaño de tu fe. Entonces, esto es lindo porque las pruebas lo que hacen al final es probar la fe. Son probadores de fe. Como cuando se tiene una batería y quiere ver si la batería tiene carga, usted la conecta en un aparatito que mide cuánta carga tiene la batería. Entonces, de alguna forma, las pruebas son probadores, pero de la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que la fe debe ser probada como se prueba el oro. Y el oro no es tan valioso como la fe. El oro no salva. El oro no puede comprar la salvación. Por eso uno a veces pelea tanto con algún predicador que está tan amante del dinero. Porque el dinero no salva. Dios está por encima de todo esto. Entonces, la gracia es lo que salva. La fe en Jesucristo es lo que salva. Y el apóstol Pedro dice claramente, la fe de ustedes vale muchísimo más que lo que es valiosísimo en esta tierra. Es lo más grande que tienen ustedes acá porque es con la que se pueden encontrar con el Dios que les ha creado. Entonces, acá esta fe debe ser probada. Es como una naranja. Lo he explicado alguna vez en la iglesia. Si usted aprieta una naranja, hasta que la apriete se va a dar cuenta del jugo que tiene. Mientras esté completita se ve lindísima. Pero hay unas que son amargas y otras que son dulces de verdad. ¿Cómo sabe usted cuál es dulce? ¿Cómo sabe usted cuál es amarga? Aprétela. Apréte la naranja para que se dé cuenta. Las pruebas tienen ese potencial de apretar nuestras vidas. Y allí sale de verdad el jugo de nuestra alma para ver si es dulce o si es amargo. Ocurre muchísimo. Un matrimonio lindísimo hasta el día en que viene una prueba. Ahí entonces me divorcio. Mire, a veces ocurre con los hijos, ¿verdad? Todo estaba bien mientras mi hijo fuera perfecto. El día en que cometí un error, entonces apretaron ese día tu vida. Ocurre cuando uno llama la atención a alguien que trabaja con uno en la iglesia, ¿verdad? Mire, eso no se hace así. Entonces ya se enojan, me resiento. Mire, entonces apretaron su vida. Y ahí lo que salió es lo que realmente habita en el corazón. Porque las pruebas lo que muestran y lo que evidencian es cómo está el carácter, cómo está la fe, cómo está el corazón. Entonces, continúa Pedro diciendo, punto cuatro, esta fe al permanecer firme ante las pruebas. O sea, Dios espera de verdad de nosotros que nosotros permanezcamos firmes. Pero solo podemos permanecer firmes de pie si hemos pasado de rodillas delante de él. La única forma. ¿A qué me refiero? Solo en oración. Lo decíamos ayer o antier. Solo en oración. Solo en oración. Es la fortaleza de nuestras almas cuando oramos, cuando dependemos de Dios, cuando pedimos por anticipado. Por eso la oración del Padre Nuestro debe ser una oración mañanera. Lo que nos está diciendo Jesús no es, repitan y repitan esta oración, pero si los principios que ella encierra. Oren en las mañanas, que es lo que estamos haciendo. Clamen a mí por ayuda. Cuando venga el momento de la dificultad de la prueba, tendrán herramientas para enfrentarla. Porque solo de rodillas, cada mañana, se puede enfrentar el día de pie. Ante cualquier situación que estemos nosotros atravesando. Le cuento que además de que estas pruebas muestran el tamaño de nuestra fe y que Dios espera que estemos firmes, termino con el último principio. Dice la Biblia, al permanecer, esto les traerá alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo se ha revelado al mundo. Hay promesas de Dios. Hay promesas de Dios. En medio de la dificultad hay promesas de Dios. Por ello, el concepto de paciencia significa capacidad de sufrir y tolerar adversidades, molestias, sin quejarse ni rebelarse, con fortaleza. Contaba ahora a las 5 de la mañana que me pasaron un video. Un video no es una foto o es una pintura de una tormenta desastrosa y hasta también se ve que se nota la tormenta. El aire no se ve, pero en tormenta atrae todo tipo de contaminación y el árbol casi caído, se ve la imagen sucia, se nota, ¿verdad? El árbol torcido, todo vuela. Pero en medio del árbol, en una ramita, hay dos diminutos pajaritos. Uno abrazado al otro con la alita, ¿verdad? Acurrocados el uno al otro. Y uno miraba esa escena y yo por lo menos me preguntaba cómo alguien puede tener paz en medio de la tormenta, como decía aquella canción, ¿verdad? Bueno, sí se puede, sí se puede, haciendo eco de las palabras de Pedro, sí se puede, elijan la alegría en medio de la adversidad porque ustedes saben que lo que viene no se compara en nada con las pruebas que a veces sufrimos en esta vida y que son por tiempos breves. Elíjanlo porque Dios está probando su fe que es mucho más valiosa que el oro. Y cuando usted permanezca firme al final de las tormentas, bueno, dice la Biblia, cuando el Señor venga, te rodeará de alabanza, gloria y honor. Sí hay recompensa, no se desanime, todo lo contrario. Aférrese a las verdades de Dios, aférrese a la palabra de Dios, aférrese a entender y creer que de esta te sacará el Señor. Y me gustaría si lo pudiera decir, si usted está atravesando alguna situación así, Señor, sé que de esta una vez más me sacarás como lo has hecho anteriormente. Eres mi Dios, mi fortaleza, mi castillo, mi pronto auxilio. Eres mi libertador, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, quien levanta mi cabeza. No temeré el terror nocturno, no temeré lo que me pueda hacer el hombre porque tú estarás conmigo. Y como decía el Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ve la importancia de tener Biblia en su corazón porque cuando vengan los momentos difíciles, puede usted proclamar las verdades del cielo y llenar su corazón de fe y esperanza. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por toda la gente que nos está viendo en este momento, Señor. Gracias por toda la gente, Señor, que se conecta fielmente para orar y para escuchar tus verdades. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor, porque en medio de cualquier circunstancia tú has estado presente, Señor. Tú nos has amado, tú nos has llevado en tus manos, Señor. Tú has cuidado nuestros corazones de no tropezar. Tú nos has hecho permanecer de pie todavía, Señor. Y hoy queremos enfrentar el día así, con fe, con esperanza, sabiendo que hay situaciones que todavía no hemos resuelto, pero no importa. Confiamos en ti, creemos en ti, creemos en tu gran amor, en tu gran misericordia. Creemos, Señor, en que por tu mano fueron creados los cielos y la tierra. Cuanto más no cuidarás de nosotros, Señor. Ya hiciste lo más difícil. Hoy queremos, Señor, enfrentar la vida tomados de tu mano. Eres nuestro Dios. Eres nuestro amigo, nuestra fuerza. Eres el Dios que sostiene nuestros corazones. Hoy te pedimos, líbranos del mal. Protégenos del maligno, Señor. Pon alimento en nuestra mesa, Dios mío. Permítenos que tengamos un día extraordinario, lleno de tu presencia y de tu amor. Permítenos amarte, Señor, y ser fieles, aún en nuestra manera de pensar. Que cuidemos nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras acciones y podamos nosotros vivir aferrados a ti. Hoy bendecimos a cada familia, a cada hijo, cada persona, Señor, que necesita trabajo. Sé tú dándole un trabajo, Señor. Cada persona que necesita salud, sé tú, Señor, proveyendo salud para sus vidas. Cada persona que necesita estabilidad interior, sé tu mano trayendo estabilidad a su corazón. Hoy te pedimos por aquellos que están en una dificultad tan grande, tan pesada, tan difícil, Señor, que se preguntan cómo salgo de esta. Hoy te decimos a ti, Señor, en tus manos está la salida. En tus manos de verdad está la salida. Hoy nosotros vamos a confiar de que tienen nuestras vidas en tus manos y soltamos estas cargas delante de ti, Señor. Soltamos estas cargas delante de ti, sabiendo que tus manos son más grandes que las nuestras y que tienes poder y que estás cubierto de gloria y honra. Hoy te pedimos, Señor, sea tus caminos nuestros caminos, tus veredas nuestras veredas, tu corazón nuestro corazón y podamos, así como empezamos el día, terminarlo también hoy en la noche tomados de tu mano. Bendecimos a Denise, Señor, suplicando por su familia. Bendecimos a Steven Retana, a Cintia Sandí, Señor, porque como bien lo dice, su palabra es verdad, vida en ella y esperanza. Asimismo, confiamos en que todo lo que tenemos delante de ti, tú lo harás, Señor. Bendecimos a Liliana, Señor, y bendecimos a sus hijos, dándote gracias, como afirma ella, por su trabajo, por su padre, por su salud, dándote gracias, Señor amado, por tu salvación. Bendecimos a mi madre, Señor, que está ahí viéndonos siempre, a Franklin Cotto, igualmente, seas bendecido en el nombre de Jesús, a Rita, a May Porras, Señor, pidiendo oración por Nancy, Señor, esta quimioterapia en la que está, Padre, para que tu mano de amor se pose sobre ella, en el nombre de Jesús. Bendecimos a Jorge, nuestro amigo, que está con unos exámenes complejos, pero tú eres Dios de imposibles. Trae paz a su esposa Dorita, igual, Señor. Bendecimos a Miguel, Señor, nuestro compañero de la iglesia, para que esta operación puedan dársela pronto, Señor, y tú te glorifiques. Bendecimos a Miguel, a Michelle Saboriva, a Jordan Soto, Señor, a Denia, Padre, pidiendo oración por la salud de la mamita, Señor. Bendecimos a Doris, a Villalobos, a Ángel, a Villalobos, a Ingrid, a Rosybet, bendecimos a Cecilia Jiménez, Señor, en el nombre de Jesús, a Esther, que agradece por todo al Señor, así tiene que ser. A Patricia Redondo, Señor, oramos por Luis Diego, para que vuelva a tus caminos, y por todos los hijos que han extraviado sus veredas, Señor, que se vuelvan a ti. Bendecimos a Sinia Valverde, en tu nombre, Señor, a Marianela Quiroz, para que tú le regales, Señor, con tu provisión, un hogar, una casa, a Katia, Señor, para que la familia se acerque a Cristo, y por Holguita, Señor, por esta reunión importante que ha de tener mañana, que la llenes de gracia, de sabiduría, y las cosas salgan según tu voluntad. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y con la comunión de tu Santo Espíritu. Amén. Amados, gracias por acompañarnos, gracias por orar por nosotros, gracias por seguir apoyando a la iglesia, y seguir haciendo que el reino se extienda. Los esperamos este fin de semana, estaremos con la enseñanza que se llama, Adorar como estilo de vida. Entonces, Dios mediante, tendremos una reunión extraordinaria, por la que oramos, y por la que suplicamos, solo falta que usted se anote con su familia, traiga invitados, y tengamos una linda fiesta a nuestro Dios. Un abrazo, que el Señor les acompañe.